Bueno, vamos a analizar el tema Maldonado, qué es lo que pudo haber pasado, su trascendencia política. Y estoy con Miguel Ángel Toma, estamos también con Mariano Barrio, gracias Mariano, y con el perito Enrique de Rosa. Pero antes vamos a leerle con Seferino cuatro placas de cuatro reflexiones hechas después de haber encontrado ese cuerpo que todos dicen que es el de Maldonado, de cuatro mujeres. La primera de ellas, Carrió, que ha tenido definiciones muy polémicas, ha dicho, estoy consternada, yo esperaba que Santiago estuviera con vida en Chile. La otra placa es de Stolbizer, dice, el impacto electoral del caso Maldonado es lo único que le importa al gobierno. La gobernadora Vidal, dijo hace unas horas, es un final de campaña que hubiéramos preferido que no estuviera. Hay un clima raro, como de niebla. Y Nora Cortiña, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, dijo, no vayan a Plaza de Mayo a hacer campaña porque lo saco de una patada en el textual culo. Una palabra que no quería decir Clara Mariño, por eso la tengo que decir yo. Miguel, primera reflexión, ¿qué información manejás? ¿Qué podemos decirle a la gente en medio de tanta confusión, de gente que trata de sacar ventaja política de una manera escandalosa, mi juicio? Transmitirle, me parece, lo más conveniente a la sociedad es esperar no sumarse a este coro de butades verbales o de intentos de utilización política. No tenemos ninguna certeza. Yo me he cansado de escuchar conjeturas sobre conjeturas, preguntas sobre cuestiones subjetivas. Y me parece, y para mí esto es central, que ahora hay que dejar trabajar a los peritos y a la justicia. Y cuando tengamos certezas, a partir de eso poder opinar. Y lo último, que me parece mucho más grave todavía, es la necesidad de entender que la discusión con estas características sobre el caso Maldonado está tapando el problema de fondo. Porque más allá de lo dramático que implica una muerte y una desaparición en estas circunstancias, son las causas que la generaron, que es el fenómeno de la aparición de nuevo en la Argentina de actitudes violentas y sediciosas expresadas en organizaciones pseudo-anarquistas, pero claramente violentas como las RAM. Y este es el problema de fondo. ¿No se le da la importancia, me parece, que se le debería dar? No, no se le da la importancia porque todos están preocupados por la cuestión política y cómo manipularla o no. Y yo creo que el problema de fondo, insisto, es... A ver, no puede ser, Clara, que nosotros tengamos una justicia que no puede entrar aparte del territorio argentino porque supuestamente es un territorio... Es como si el señor Benetton o el señor Lewis dijeran, ah, no, a mi estancia no pueden entrar porque yo soy italiano o porque yo soy inglés. Estamos todos locos. Cuidado, porque en la Argentina ya vivimos, y en América Latina también, experiencias de construir estados dentro de las naciones preexistentes. Y la búsqueda por parte de las RAM en la Argentina y de las CAM en Chile, que son lo mismo, es construir como el ISIS en Irak y Siria un estado independiente, reconocido y distinto como respecto de Chile y Argentina. El señor Jones Wallace, que se arroga la representación de los mapuches, es un señor que mantenía contacto sistemático con Raúl Reyes, el número 2 de la FARC, que a su vez mantenía contacto con el señor Fernando Esteche, miembro de Quebracho, autor del primer borrador del acuerdo con Irán. Cuidado, estamos frente a una operación que tiene ribetes, lo decía Kovandov muy bien, tomar en serio el tema internacional. Entonces acá hay que plantear las cosas en la gravedad que tienen y no quedarse en la conjetura o en la manipulación política de un hecho dramático como es el de Santiago Maldonado. Doctor De Rosa, estamos todos expectantes respecto de la autopsia y coincidimos en que hay que esperar, darle tiempo a todos los expertos, hay expertos de toda clase. Tenemos razones para ser optimistas. Sí, yo me quedaba pensando, el doctor Kovacloff en realidad tocó un tema tan central y tan elemental como la verdad. En definitiva una pericia lo único que busca es aportar, para salir de las opiniones y pasar al fenómeno de la epísteme, de la ciencia, del dato concreto. Creo que es una enorme oportunidad esto para empezar a hacer las cosas bien y aportar datos que en una vez no les sean simpáticos a unos a otros porque no lo tienen que ser. Ese va a ser el gran desafío. Sino que tienen que aportar un dato frío. Nosotros solemos decir que somos auxiliares y es lo que somos, hay de las auxiliares. Es decir, tenemos que aportarles algo. En este caso están constituidos los diferentes cuerpos periciales de tal manera que es posible de hacerlo ya que hay expertos de diferentes áreas, ya no son solamente médicos y demás. Y ha comenzado supuestamente la tarea en el lugar de los hechos. Y fíjense que ya no se llama lugar del crimen porque hay que primero decidir. Al no saber nada, se parte de una postura científica y filosófica interesante, que es la ignorancia, que es el punto desde el cual uno puede aprender. Ahora, doctor, ¿se va a poder saber, por ejemplo, si murió asesinado, si murió ahogado, si fue un accidente? ¿Esto puede deducirse de la pericia? Creo que es interesante otra vez lo que... Y que va a tardar, además, hay que decirle a la gente. Bueno, es que mire cómo estamos tocando, nos hemos vuelto todos filosóficos, pero digamos, estamos tocando cuestiones como el tiempo, la paciencia, la certeza, y saber que uno vive en incertidumbres. Una pericia termina basándose en aproximaciones a la verdad. No es la verdad absoluta, primer punto. Entonces, ¿se puede saber con cierto grado de verosimilitud si murió, si la forma de muerte y demás? Por supuesto que sí. ¿Se puede saber, lo que les preocupaba mucho, cuál es la data de muerte? Aproximada, por los fenómenos distantes, es más difícil. La pregunta que todos hacen, justamente los colegas suyos, es, los tiempos de esto no hay que dejarlos trabajar. No va a haber un tiempo antes de las elecciones, o dentro de dos días, o esto y el otro. Porque el conocimiento no tiene esa característica. Pero en términos generales, más allá de este caso, ¿cuáles son las características que el agua helada, digamos, permite conservar un cuerpo 78 días? Mire, usted, yo voy a tomar un ejemplo cercano, porque nos hemos vuelto todos también ligados a la muerte, el caso Nisman. Ustedes recordarán que el gran factor de variación era si estaba prendido el aire acondicionado o no. Es decir, la temperatura cambia en los posidos putrefactivos, es decir, de descomposición del cuerpo. Es obvio, va de suyo, que un agua de 3 a 5 grados, que supuestamente, y por eso es también lo que tenías a los peritos, medir, no especular, medir efectivamente la temperatura en ese momento y tener tablas de temperatura. Sí, claro, retrasa. Y eso retrasa, por ejemplo, fenómenos que tienen que ver con lo que va a haber un entomoro, que hablábamos fuera de cámaras, alguien que estudia los insectos que no vean la fauna cadavérica. Y eso está cercano, no solamente a la data de muerte, sino algo muy interesante que tiene que ver si el cadáver falleció o pereció en ese lugar o fue trasladado. Y Mariano, ¿cómo estás viendo el clima político? ¿Cómo ha repercutido esto en el gobierno? ¿Cómo han repercutido las declaraciones de Elisa Carrió? Mirá, el gobierno está convencido que está ante una gran conspiración del kirchnerismo para desestabilizar el proceso de gobierno, el plan de gobierno. Y es posible que esto sea cierto. Lo que no entiende... Es posible que sea cierto. Y bueno, todas las acciones públicas, los actos en la calle, los piquetes, la alteración de la paz social en distintos lugares, en el acto del mes de la desaparición, en el acto de los dos meses, las bombas en Indra, bueno, una serie de actos que se conocieron, que después se determinaron que eran cometidos por militantes kirchneristas, le dan la configuración al gobierno de que está ante una acción muy fuerte del kirchnerismo para tratar de empiojar el gobierno, para tratar de molestar la acción de gobierno. Lo que pasa es que ante esta situación el gobierno lo que no tiene es inteligencia. Por ejemplo, un buen servicio de inteligencia podría haber prevenido este caso del conflicto mapuche. Esto lo sabe mejor que nadie Miguel Ángel Toma. Yo averigué y chequeé en el gobierno que hoy la AFI tiene delegada la inteligencia criminal de delitos federales en un organismo que se llama Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, DINICRI, que prácticamente no hace nada. Entonces la AFI, que es el organismo que tiene que hacer inteligencia para casos de terrorismo, casos de narcotráfico, casos de tratas de personas, casos de alteración del orden público y atentado contra el orden público o el orden constitucional, no hace inteligencia. Este es un error grave. Cuando Pichetto, el jefe del bloque del peronismo, dijo hace 15 días que la RAM era un grupo sedicioso, como ahora lo dice Miguel Ángel Toma, y que era proto montonero, el gobierno no aprovechó ese momento para poder sentar a los actores políticos y crear un consenso para abordar un enfoque para poder llevar adelante una política de fondo y una política de Estado con respecto al conflicto mapuche. Y las declaraciones de Carrió en el gobierno cayeron muy mal. En el gobierno saben que Carrió no tiene frenos inhibitorios a veces cuando habla y que habla como si estuviera en el living de su casa. Y esta es una virtud y un defecto al mismo tiempo de Carrió. Puedo hacer una broma, y estaba en el living de TN. Pero es una ironía. Una fina ironía. Muy bien. Ella se siente cómoda, pero el hecho de que te sientas cómoda con un periodista no hace que no te miren los que no son de tu partido político y están al acecho para poder hacer un... Nosotros estamos envidiosos y celosos de que no venga para acá, pero más allá de eso, me preocupa que la visión del gobierno sea conspirativa. Porque cuando uno ve conspiraciones nada más, por ahí se equivoca. Y en este caso había una persona que estaba desaparecida, que murió. Cuando Macri dice que el kirchnerismo no vive poniendo palos en la rueda, el kirchnerismo no quiere quedarse en el pasado, no quiere el cambio, y critica eso, está hablando de alguna manera, sin decir la palabra conspiración, está hablando de una acción positiva, pertinaz del kirchnerismo para tratar de enturbiar el gobierno. Pero también piensan que esta desaparición o posible muerte de Maldonado... No, la utilización política, no la muerte, sino la utilización política que se hizo del caso Maldonado por parte de grupos de izquierda, grupos anarquistas, grupos mapuches, están convencidos de que detrás de esta utilización política, por ejemplo, está el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, que es Horacio Barbisky. Entonces, están muy atentos a qué es lo que puede, digamos, hacer ahora la izquierda, los grupos de centro izquierda, el kirchnerismo y Barbisky, con este asunto, después de que se vayan conociendo los resultados de la autopsia. Por eso están muy prudentes, llamaron a la cautela, a la prudencia, a no hacer nada, aunque hay una convicción, no una certeza, pero una convicción hay en el gobierno, de que esto va a terminar demostrando que no hubo desaparición forzada, que es el gran objetivo del gobierno, tratar de demostrar que no hubo desaparición forzada, porque eso es un delito de lesa humanidad. Ahora, Miguel Ángel, trascendió hace unos meses, cuando apenas desapareció Maldonado, como un documento de la Policía Federal que acusaba a la Gendarmería de su desaparición, después dijeron que era apócrifo. ¿Puede haber una tensión, alguna competencia? ¿Lo observás en esto? A ver, en general, en todos los países del mundo existe tensión entre los diversos organismos de seguridad e inteligencia. Entonces, casi la naturaleza del funcionamiento de estas estructuras. Mucho más cuando no existe una conducción férrea de estos grupos que los obliga al intercambio y a la coordinación que hace eficiente esa tarea. Yo no sé si no tengo información, sería conjetural lo mío, pero yo creo que ahí, y comparto lo que dice Mariano, que el tema que generó esta pregunta tuya, digamos, está vinculado a la ausencia de una acción de inteligencia persistente. Porque la inteligencia no está para hacer lo que hacía el kirchnerismo, dándosela a Milani y volviendo al espionaje interno. La inteligencia está para preservar los intereses estratégicos de la nación frente a todo tipo de amenaza interna o externa. Y no hay nada más amenazante a los intereses estratégicos de la nación que un grupo violento intente ocupar un espacio y desconocer la jurisdicción y la soberanía de las instituciones de la República, por un lado. Y el otro problema que yo veo, y que el gobierno no lo está viendo, por eso yo le pediría al presidente Macri que se dejen de estar tan obsesionados con la elección y empiecen a ver el problema de fondo que significa la RAM. ¿Por qué? Porque esto se va a agravar. Piñera, que seguramente va a ser el próximo presidente de Chile, ha dicho claramente que va a perseguir penalmente a este grupo, allá se llama CAM, no RAM. Con lo cual, si hay una persecución con la ley y con toda la firmeza que la ley y la legitimidad que la ley da, esa gente va a empezar a migrar hacia el territorio argentino. Es decir, hay que esperar que esto que está ocurriendo con la RAM ahora empiece a exacerbarse a partir del próximo año. Claro, los echan de Chile y vienen para acá. Entonces, si el gobierno no se deja de pensar en los globitos amarillos y en las elecciones, y asume realmente que estamos frente a un problema estratégico de la nación, yo veo que esto, lejos de resolverse, se va a ir profundizando como amenaza y con mayores ribetes de violencia. Doctor De Rosa, todas las miradas y toda la atención va a estar ahora sobre el equipo de peritos, porque hay peritos que representan al Estado, que representan a la familia Maldonado, que representan incluso a un miembro de la gendarmería. Teniendo en cuenta la experiencia de Nisman, donde hay tres peritajes y dan resultados distintos, ¿qué podemos esperar nosotros? Bueno, yo creo que han tomado la experiencia, y fíjese, voy a tomar simplemente datos concretos. En el caso de la experiencia de Nisman, la jueza de Arroyo Salgado, que tenía dado por ser la madre, que en el Estado de divorcio era la posibilidad de pedir y proteger a las hijas del fiscal, solicitó que se retrasara la pericia, mientras ella designaba peritos y pudiesen estar presentes. No se le dio ese caso. Segundo tema, la pericia tenía que ser filmada y grabada. Fue filmada, pero el audio mágicamente desapareció. Y la gente dirá, ¿y qué importancia tiene si son imágenes? No, porque en realidad alguien ve algo, si está de espalda y dice, uy, mira esto, o esto qué te parece. Esa discusión es esencial. Acá va a ser grabada aparentemente, yo estaba leyendo, por cámaras en diferentes posiciones, no por una cámara. Eso va a dar otra cuestión, va a dar una prueba. Tercer aspecto, se ha pedido u obligado que de alguna manera todas las partes estén, que son más, aparentemente son cuatro grupos de peritos, más el cuerpo médico forense, más una parte del gendarme. ¿Y eso a qué obliga? A que nadie pueda decir posteriormente, poner objeciones como que llegue tarde a la fiesta, sino que estoy participando y firmo eventualmente en desacuerdo en disidencia y presento mi informe posterior, que esa es la secuencia. Pero hay un informe. No hay varias cuestiones y tenemos, como en el caso de Nisman, tres o cuatro horas de datos de muerte. Mariano, cortito. ¿Por qué crees que el presidente Macri no llamó nunca a la familia Maldonado? Porque hubo, desde el principio, una tensión muy fuerte entre la familia Maldonado y Macri y la familia Maldonado rechazó muchos llamados de ministros, del ministro Garabano, también el ministro de Interior, Rogerio Frigerio, se quiso comunicar. La relación siempre fue de rechazo, por lo menos hasta donde a mí me han contado dentro del gobierno, de parte de la familia al gobierno. Y esto se notó claramente desde el principio en las declaraciones. Pero hubo, si bien no hubo llamados de Macri en persona, hubo muchos llamados de funcionarios intermedios y ministros para tratar de, digamos, de trabajar en conjunto. Nunca lo aceptó la familia. A los tres, muchísimas gracias. Ahora vamos a analizar. Estamos en tiempo de elecciones. 48 horas y un resultado que, para algunos son resultados claros y para otros no tanto. Vamos a la reflexión.